¿Cómo están? Bienvenidos, vamos a hablar de la nutrición en los jóvenes. Todo esto a partir de un estudio a casi 1.500 estudiantes de tres universidades distintas de la región metropolitana de nuestro país, incluso para definir la mala alimentación, el consumo de alcohol y en otros hábitos que se concentran principalmente en este grupo etario. ¿Cómo esto influye en los jóvenes, en sus hábitos de estudio y en su vida diaria? Bueno, lo vamos a conversar con nuestro invitado a esta hora, a quien ya vemos, él es Samuel Durán, director del Magíster de Nutrición en Salud Pública de la Universidad de San Sebastián. Samuel, bienvenido a CNN. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Samuel, por estar con nosotros. Lo decíamos, es un grupo o en un grupo etario donde se concentran varios hábitos o malos hábitos quizás y que tiene que ver con la alimentación, el mal dormir, el mal dormir y el consumo de alcohol, entre otros. ¿Cómo lo ven ustedes con este estudio que lo decíamos abarcó a casi 1.500 estudiantes en el país? Bueno, fue un estudio que incluyó seis universidades del norte, centro y sur de Chile y con una muestra que ya hemos publicado como se dio cita retículo con respecto a este estudio. Y acá nos concentramos básicamente en el consumo de alcohol porque la vida universitaria es una vida de transición entre una vida secundaria donde los papás toman muchas decisiones con respecto a la alimentación y la vida adulta donde, por supuesto, uno toma las decisiones que come, cómo come, etc. Los universitarios están en esa transición curiosa donde de alguna forma empiezan a tomar las decisiones, pero lamentablemente, por supuesto, parte siempre con las peores decisiones, comer más comida chatarra, aumentar el consumo de alcohol y además este grupo etario en particular, si uno mira los datos globales de la OCDE, el consumo de alcohol en los chilenos está en la mitad, pero cuando uno ve la población más joven, estamos en los países que más consumen alcohol en este grupo, así que es un grupo de alta preocupación. Sí, quizás muchos se sienten identificados porque están en este grupo etario, pero muchos quienes también pasamos por ese periodo, lo vivimos quizás. Quería primero preguntar si ahora hay más o menos conciencia, porque algunos estudiamos hace varios años, pero las condiciones eran prácticamente las mismas, revisando estudios, pero también viviéndolo de manera personal. Y tenía que ver con los horarios, con lo demandante que es esa época, con el entorno que, por lo menos en mi época, tampoco ayudaba mucho a mejorar la situación. Ahora, ¿ha cambiado o ha habido cierta conciencia al respecto, Samuel, o no? A ver, yo creo que lo que estás describiendo es exactamente lo que pasa en este momento. O sea, todo el ambiente universitario, lo que rodea, ¿cierto? Muchas veces las universidades están, ¿cierto? Y al lado están un montón de lugares para ir a tomar, después de clase, hay una venta de alcohol importante. Quizás cambió ciertas cosas. Quizás cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, se podía fumar en el hall de la universidad. En mi época se podía fumar en el hall de la facultad. Ahora eso está prohibido. Pero, de alguna forma, han ido mejorando ciertos ambientes. Está la ley de etiquetado frontal, etc. Pero sigue siendo el ambiente propicio para malas decisiones, ¿ya? Porque el alcohol es barato, la comida chatarra es barata, y están ahí de forma presente dentro de los... Básicamente fuera de la universidad. El alcohol no se ve dentro de la universidad, pero fuera de la universidad está presente. Entonces, es de fácil acceso. Y con respecto a... Yo sí creo que las universidades, de alguna forma, han ido cambiando los focos. Lo antes no era importante. Ahora hay mucha campaña de prevención. Hay lugares donde, de alguna forma, se acogen a los estudiantes con problemas. Pero también yo creo que faltan muchas actividades, como incrementar la actividad física dentro de las universidades. Ramos, por ejemplo, de promoción de la salud con los estudiantes, especialmente con estudiantes de primer año, que puedan ser transversales a las carreras, en especial en las carreras que no son del área de la salud. Por ejemplo, las áreas de la educación, las humanidades, las ingenierías. Que probablemente el contacto con información de salud es muy escaso. Y eso, bueno, tiene que ver con hábito, no solamente de la edad, sino que del género. En mujeres, por ejemplo, más allá del consumo de alcohol, que si bien reconocen en estos estudiantes que fueron consultados en este estudio, de la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de San Sebastián, por lo demás, decían, por ejemplo, muchas de ellas consumir más cosas dulces o galletas o eso. También tiene que ver con qué tipo de hábitos por género. Eso también se vio, ¿no? Sí, que encontramos nosotros que las personas que consumían de una o más copas al día, el fin de semana, aumentaba el consumo de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de la pizza y asociaba con todo lo que es comida chatarra, las frituras y las galletas. En cambio, en los hombres, el aumento del consumo de alcohol estaba asociado a un aumento del consumo de bebidas azucaradas, a frituras y también a pizza. O sea, había diferencia en los, la mujer eran las galletas y el hombre eran las bebidas azucaradas. Probablemente asociados a, quizás las bebidas azucaradas se combinan, se van a combinar con alcohol y haciendo combinados, ¿cierto? O estos productos, bebida pisco, bebida ron o bebida con otro alcohol, de alta gradación alcohólica, otro destilado de alta gradación alcohólica. Entonces, probablemente pueda responder a eso. Y eso es interesante también, porque es curioso en general, los estudios de universitarios se han concentrado especialmente en alcohol y más en hombres. Y hay pocos estudios que también estén hablando de los hábitos de mujeres. Y en nuestro caso, la mayoría de la muestra fueron mujeres y la tendencia era muy, muy clara. Y eso, ¿ahora tendrá alguna repercusión a futuro por la poca actividad física, Samuel? Tal vez no, pero ¿son a corto plazo o más a largo plazo los efectos que se podrían ver por estos hábitos? Yo creo que pueden tener efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. Los efectos a corto plazo puede ser un incremento en el peso corporal de los estudiantes. Hay muchos estudios que describen, por ejemplo, que durante el primer año de universidad las personas les logran ganar hasta un kilo de peso en dos estudios en Chile. Básicamente, claro, por la transición. Además, muchas veces los recursos económicos de los clientes no son muy altos, por lo tanto ellos van a optar por comidas más baratas, y eso va a ir, por supuesto, comidas chatarras. Y para divertirse, relajarse, o desestresarse, está en forma omnipresente el alcohol y los cigarrillos. Entonces, ahí tenemos un tema que hay que trabajar de alguna forma para que los entornos dentro de la universidad sean mejores, para que le podamos dar opciones saludables a los estudiantes para comer y de alguna forma disincentivar el consumo de alcohol. Pero eso se ha conversado, porque una, tener todas las intenciones, que me imagino, tras estos estudios uno puede sacar todos estos diagnósticos. El tema es trabajar en conjunto como una realidad puesta sobre la mesa y desde ahí actuar como actores más protagónicos. Efectivamente, yo creo que muchas universidades han tomado estos temas y los han hecho parte de la formación académica o han hecho acciones, por ejemplo, para aumentar el consumo de ensaladas, de frutas, opciones, por ejemplo, de ferias dentro de la universidad, que de alguna forma responden a los diagnósticos que se han ido haciendo durante estos años. Y eso habla de esta conciencia, ¿no?, que no había quizás hace dos décadas. Efectivamente, si uno mira hacia atrás, por supuesto que la realidad de ahora no es buena, pero la realidad de hace 20 años atrás era aún peor. Se normalizaba. Además, aquí quizás, bueno, también lo hemos hablado en el diagnóstico, Samuel, pero hay una carga de estudio que muchas veces dificulta los mismos hábitos o quienes tienen que recorrer largas distancias para llegar a su casa de estudio. Eso también se podría trabajar de manera transversal, ¿no? Es como aquellos que, por supuesto, entre viajar y comer, necesitan optimizar dormir en la micro, donde sea, para poder llegar a la casa de estudio. Sí, muchas veces también tiene que ver con el uso del tiempo, ¿ah? He visto muchos estudiantes universitarios que se quejan de las ventanas de tiempo que tienen entre una clase y otra. Y esas ventanas de tiempo deben ser utilizadas para estudiar, para repasar, para organizar tareas, y no llegar a la casa tarde a empezar a estudiar y empezar a organizar, porque vamos acortando los tiempos de sueño. Y el sueño juega un rol fundamental en la memoria, o sea, si yo duermo poco voy a alterar la memoria, se altera el ciclo sueño vigilia, por lo tanto, aumenta el riesgo de obesidad, de depresión y de otras enfermedades crónicas. Entonces, lo importante es que el universitario aprenda a manejar los tiempos y no traslade todo a última hora y no hagamos esos maratones de estudio nocturno que una vez se hacía en la época universitaria. Y que hay gente que eso lo mantiene durante toda la vida, porque empieza después a entregar informes y trasnoche todo a la noche, y trasnoche, ¿cierto?, para el otro día entregar el informe y cosas así. Entonces, finalmente tenemos que enseñar a los estudiantes a organizar su tiempo. Y eso, para la adultez también, ¿no?, y para estas consecuencias. Para toda la vida. Sí, corto, plazista, pero muchas veces también ya a largo plazo y todos quizás nos hemos sentido un poco identificados con estos hábitos en algún momento de la vida y ojalá que nos extiendan. Samuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por la invitación. Bien, ahí hablando de este estudio que lo conversábamos con nuestro entrevistado el día de hoy, que tiene que ver con un estudio de la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de San Sebastián, de casi un universo de 1.500 estudiantes de cinco universidades de distintas zonas de Chile. Y ahí está comprobado que los hábitos están de mal, mejor se ha solucionado de alguna manera este panorama, pero todavía no es lo adecuado lo que se necesita para estos hábitos, que puede tener consecuencias a largo plazo. Les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a que sigan compañía de CNN Chile. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.